Ya pasó, ya no hay vuelta atrás Y ayer, hoy, he vuelto a ser quien soy Y en una trampa y me perdí Tú me rescataste, creíste siempre en mí Sí, es por ti Qué bello es tener ganas de vivir Y es por ti Sí, es por ti Qué bello es tenerte y sentirte junto a mí Qué bello es vivir Qué bello es vivir Ya pasó, ya no hay vuelta atrás Ayer, hoy, he vuelto a ser quien soy Tengo alegre el corazón y el alma feliz Todo me sonríe Y es por ti Sí, es por ti Qué bello es tener ganas de vivir Y es por ti Sí, es por ti Qué bello es tener ganas de vivir Qué bello es tenerte y sentirte junto a mí Qué bello es vivir 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 Sí, sí, es por ti Sí, es por ti Sí, es por ti Qué bello es tener ganas de vivir Sí, eres tú ¿Por quién vivo? ¿Por quién muero de amor? Sí, es por ti, qué bello es tenerte y sentirte junto a mí Sí, eres tú, por quién vivo, por quién muero, qué bello es vivir Sí, eres tú, por quién vivo, por quién vivo